Fernández Noroña, quien nos acompaña vía telefónica. Diputado, te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿La bolsa? Sí. ¿La bolsa? No, la bolsa. Sí, qué bolsa. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Pues se llega el primer aniversario de la Guardia Nacional. Tus impresiones de esta Guardia Nacional, tan cuestionada por los opositores, por los que no le apuestan a la Cuarta Transformación, pero tan necesaria, dice el presidente, para serenar a México. Se cumple un año de la Guardia Nacional y mañana se cumple un año de nuestro triunfo en las urnas. El primero de julio de 2018, fechas emblemáticas. Acudió Alfonso Durazo hace algunas semanas a una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política para explicar los alcances de la estrategia que se está desarrollando, por supuesto, sin entrar en detalle. Y comentándonos que llegó a 96.000 en un año superando, dice el que fue una hazaña burocrática y tiene razón, porque traslados, homogenización, articulación, construcción de cuarteles. Hay que recordar que la Policía Federal llegaba a hoteles. Eso es un despropósito, es una situación, por decirlo suave, nada recomendable. Entonces, la verdad es que ha sido un esfuerzo muy, muy grande, y él nos comentaba que el año entrante tienta llegar a 150.000, el número de efectivos, y que a final del sexenio serían 250.000. Esto, él comenta que lo ideal, si mal no recuerdo la cifra, era de 350.000, pero que el presupuesto del país no resistiría una carga de esa naturaleza. Entonces, pues francamente se han desarticulado bandas del crimen organizado, o sea, se han hecho incautaciones, pero voy a hablar de lo que no ha sucedido, que no es un asunto menor, porque no por dejar de hablarlo, cobra importancia, que es, no hay ni una masacre, no hay desapariciones forzadas, no hay asesinatos en retenes militares, no hay violaciones a derechos humanos, no hay violaciones sexuales, no se están usando a las fuerzas armadas para agraviar al pueblo, para lastimarlo, para generar dolor y sufrimiento, sino se le dio por primera vez en dos sexenios un marco legal para que se pueda atender los asuntos de seguridad pública, y, por otra parte, se plantea un plazo de cinco años para el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles. Durazo nos explicó con mucho detalle cómo cada vez se usa menos a las fuerzas armadas que viene siendo decreciente su participación, y a pesar de eso nos acusan de militarizar el país cuando nosotros estamos haciendo justo lo contrario, lo estamos pacificando, y la presidenta de la Cámara se atrevió de manera totalmente unipersonal a presentar una controversia constitucional contra un decreto publicado en mayo que lo único que hace es transcribir textualmente el transitorio que establece esos cinco años para que el ejército regrese a los cuarteles. La verdad es que es una fecha importante, se está haciendo un esfuerzo grande, la gente ha estado tan desesperada con las cosas de violencia y de inseguridad que tiene expectativas muy grandes sobre la Guardia Nacional, yo diría que desproporcionadamente grandes, finalmente son seres humanos también con virtudes y defectos, pero creo que habría que hacer un reconocimiento a Alfonso Durazo, que por cierto, no quiero dejar de comentarlo en esta primera intervención, Vicente, viste que un grupo de encapuchados sale sin una sola prueba a intrigar en su contra, a decir barbaridades, y bueno, pues para variar y hasta a la derecha y los medios usando para estar golpeando por enésima ocasión a nuestro gobierno, porque ellos se esfuerzan como no pueden defenderse, como no pueden demostrar que son honestos, que porque no lo son, que son incorruptibles, que trabajan al servicio del pueblo, eso está claro que no, el pueblo lo tiene perfectamente, nítidamente percibido, entonces hacen un esfuerzo enloquecido y enloquecedor por tratar de decir, miren, todos son iguales, todos son lo mismo, todos caen en la misma situación, no hay diferencia, pero por más que digan, la diferencia está a la vista y es una diferencia abismal, no somos lo mismo bajo ninguna circunstancia. Dos años, un gobierno al que buscan ridiculizar, al que buscan otros tumbar, dos años y cuál es tu balance, diputado, qué es lo que debe de saber el pueblo de México sobre este gobierno de la cuarta transformación a dos años de que el presidente asumiera el puesto. Fíjate, bueno, primero no son dos años, Vicente, son dos años del triunfo, pero acuérdate que la transición es muy larga y que tuvo que esperar desde el primero de julio hasta el primero de diciembre, o sea, que es un periodo de los más grandes que hay en el mundo entre la elección de un gobernante y el que asuma el cargo, que no es un asunto menor, o sea, estamos en realidad a año y medio, es importante mencionarlo, pero no solo eso, sino otra vez de las cosas que no se hablan. Vamos a imaginar un poco qué habría sucedido si esta pandemia que estamos viviendo, Meade o Anaya, fueran quienes gobernaran en el país. Yo te voy a decir que lo de Giovanni López, el joven asesinado en Jalisco, estaría multiplicado por miles, que los atropellos a la ciudadanía serían monstruosos, que los hospitales estarían rebasadísimos y estaría muriendo la gente por montones, literalmente, porque no se habría trabajado para fortalecer el sector salud. Yo solo en ese tema, todo el año pasado el compañero presidente fue atacado, denostado, ridiculizado, tergiversado en su esfuerzo por fortalecer el sector de salud público del país. Planteó que estaba peor que el sistema educativo, que es mucho decir, y la verdad es que se esforzó porque su objetivo era y es que este año se lograra atención pública universal y gratuita, atención médica al pueblo de México. Bueno, si no hubiera hecho ese esfuerzo, estaríamos en una situación dramática. Además, habrían endeudado al país. Además, estarían imponiendo pruebas y haciendo negocio y esto que hemos hablado tantas veces del cubrebocas, matando a la gente por no usarlo, literal, generando desinformación, miedo, si así ha sido terrible la campaña de favor. Gracias a tener a un presidente, un compañero presidente que informa, que aclara, que es transparente, que dejó en manos de los técnicos. Solo con ese ejemplo se demuestra la importancia de haber votado por el hoy compañero presidente López Obrador, pero además está todo el tema de los programas sociales. La derecha está diciendo que el ingreso mínimo universal. Están de demagogos jugando con la gente con la expectativa de que le van a dar dinero. Está como el fondo papagayo, ¿no? Que le van a dar dinero ¿de dónde? ¿a quiénes? ¿bajo qué criterio? Cuando ellos votaron en contra de los programas sociales, cuando ellos estuvieron en contra de hacer derechos constitucionales, los apoyos a adultos mayores, a jóvenes que estudian la preparatoria y a personas con discapacidad. Toda esa política de apoyo social directo, sin corporativismo, sin organizaciones, sin control, pues es un esfuerzo de nuestro compañero presidente y de su gobierno que en año y medio ha logrado prácticamente llegar a todas y a todos. Todavía puede existir algún caso de una persona que no le haya llegado su apoyo, pero en inmensa mayoría de los casos, es excepción que hay un problema en la naturaleza, todo el mundo está recibiendo sus apoyos. Hay austeridad, no se está robando el dinero, las obras públicas son en beneficio de la gente y lo que se vive pues es una ofensiva constante, pues amparos están usando al poder judicial para tratar de detener. Tú decías, hay quien se burla y hay quien lo quiere tirar, es la misma línea, no son diferentes, unos hacen una tarea, otros hacen otra tarea, pero los que mienten, los que intrigan, los que tergiversan, los que se burlan, los que denuestan, los que desinforman, van abriendo el camino para la posición golpista, que es la posición más dura y que es parte de la misma tarea, buscar tirar al gobierno el compañero presidente López Obrador, pero están subestimando a la gente, están subestimando al pueblo nuevamente, ellos creen que pueden regresar, francamente, no entender que estamos en un proceso revolucionario, hay algunos de la derecha como Gilar Camín que sí entienden que estamos en un proceso revolucionario, aunque siguen subestimando al pueblo y yo creo que los avances son enormes, pero claro, frente a los 32 años creo, del neoliberalismo, pues la gente quisiera ver más resultados, más rápido, con recursos limitados, bueno, pues ahí vamos avanzando, mira, voy a poner un ejemplo muy muy simple, hay gente que piensa que deberíamos reducir los impuestos para que la gente estuviera contenta, bueno, pues eso no se puede, o sea, si lo que necesitamos son recursos, lo que necesitamos es que todo el mundo contribuya para que fortalezcamos los asuntos sociales como educación y salud, que son herramientas de redistribución de la riqueza y vayamos generando mejores condiciones de vida para la gente, o sea, porque se quiere más apoyos, se quiere más fortaleza de los servicios públicos, se quiere más calidad y todo eso es efectivamente necesidades a responder, pero no se quiere contribuir, bueno, pues eso no, así no hay manera, o sea, tú tienes que ser copartícipe de una manera de esto, es el pago de los impuestos, yo ayer, hoy es el fin de la declaración fiscal, del fin del plazo, tuve que pagar 58 mil pesos de impuestos, pues no me hace gracia, porque ya me habían descontado mis impuestos y según yo no debía nada, mi contador dice que sí, que me retuvieron de manera insuficiente, ya ándale, pues es una desbalanceada enorme, no me sobre el dinero, pero yo no voy a dejar de contribuir. Diputado, con esto de qué tal si hubiera llegado Meade o Anaya, el caso Ayotzinapa se hubiera metido a la congeladora y hoy el general de la República, Alejandro Gersmanero, reaparece anunciando cuarenta y seis nuevas órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, entre ellas la de Tomás Cerón, quien se peló, ya huyó del país y se encuentra prófugo buscado por la Interpol, este que fuera el director de la agencia de investigación criminal en el tiempo de Peña Nieto. Creo que es un gran avance, de hecho se echa abajo esto de la verdad histórica que le quisieron meter al pueblo de México entre ceja y ceja entre el exprocurador y este personaje, dame tu punto de vista, creo que es un gran avance y hay que reconocer no solamente a la fiscalía sino también a la subsecretaría de gobernación que dirige Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, pues ya verás cómo los medios no le dan mayor relevancia, esa es parte de la campaña canalla que hay en contra de nuestro gobierno, se logran cosas muy fuertes y simplemente las callan, las ocultan, en el mejor de los casos las distorsionan y desinforman, pero bien dices tú porque ya había una campaña muy fuerte contra Jertz Manero de que no estaba haciendo nada, que estaba dormido, que tantas expectativas, que qué pasaba y la verdad es que es un hombre muy serio, muy trabajador y ha ido avanzando de manera silenciosa y este golpe o que es un golpe a la impunidad pues es muy importante, yo comparto contigo que el que se abra el camino para ir sabiendo qué sucedió verdaderamente y no queden impunes estos hechos de la desaparición forzada de los 43 normalistas es muy importante la verdad histórica yo no conozco francamente a nadie que se la haya creído del pueblo del pueblo no conozco a nadie que haya dado por buena esta patraña que presentaron y me parece también que es un paso en el camino de quienes están planteando pues que debe juzgarse a los expresidentes eso va a suceder pero primero vamos a tener que consultar al pueblo debe haber un respaldo político explícito yo sé que lo hay que es casi por aclamación que la gente exige esta medida pero va a ser importante que esa consulta se haga y se va a hacer no tenga suda de ello para iniciar un proceso de que se vayan a la cárcel y regresen los robados no solo ese O no es un funcionario menor era un cuadro muy importante de la anterior Procuraduría General de la República y estaba impune y tan sabe que tiene responsabilidad que en vez de hacer frente huyó pero ya están las órdenes giradas con Interpol para detenerlo diputado te exasperado encabronado en tus participaciones de que fue hace un par de días contra contra la oposición y con justa razón andan desatados lo mismo comunicadores como Ciro y López Dóriga que se dan golpes de pecho por lo que dice el presidente pero ahora sí que si no existía la BOA actúan como si existiera la BOA PAN PRI PRD Movimiento Ciudadano cerrando filas contra este movimiento y es verdaderamente ridículo te escuchábamos con atención y digo es que con justa razón y bueno hasta Ricardo Monreal salió raspado en tu exposición si lo que pasa es que estábamos citados por primera vez de manera presencial esto es ahí físicamente la comisión permanente después de semanas de reuniones virtuales porque tenía que votarse la convocatoria del periodo extraordinario para ayer y hoy aprobar las leyes que armonizan la legislación mexicana con la canadiense y de Estados Unidos sobre el tratado de México Estados Unidos y Canadá la segunda parte del tratado de libre comercio y estaba todo ya hecho y de repente salieron con la patraña que había que quitar las palabras entre otras dos palabras que porque eso abría la puerta es muy clara la ley de que no puedes tocar los temas ningún tema que no esté explícitamente en la convocatoria del periodo extraordinario y sin embargo ellos hicieron presión hicieron chantaje y decidimos pensar porque la verdad es que ha sido muy son muy hipócritas argumentan cosas que son absolutamente falsas y finalmente votaron en contra y por medio voto por medio voto no podemos convocar al periodo extraordinario porque en Monreal le otorgó al PRD la persona de Mancera una posición de los senadores cuando ni siquiera tiene fracción el PRD tiene tres y mínimo deben ser cinco y yo hablé con Mancera y le dije oye lo único que estamos pidiendo es que Laura Rojas no conduzca a la sesión del martes aquí a la que voy ahorita porque hay mucha irritación de los compañeros y compañeras legisladores y legisladoras porque presentó la controversia constitucional acusando al compañero presidente de fraude a la constitución hazme el favor entonces es una actitud faciosa es incorrecto y total que confiamos el acuerdo presionaron a Laura Rojas hecho para atrás se puso las cosas muy complicadas se fue tentando porque además no querían meter para el periodo el 22 de julio en que tenemos que elegir a los cuatro consejeros del INE que se sustituyen no quisieron meter el tema del presupuesto para que en casos de emergencia como el actual el presidente si modifica más del 5% del presupuesto se regrese a la cámara y lo de los fideicomisos que se trata de llegar a consensos total no te hago una historia larga pues ya desde el público votaron en contra y al hacerlo permíteme voy entrando a la cámara la que sigue la que sigue voy llegando gracias voy llegando a la cámara entonces me dicen que lo que es regularmente la entrada ahorita es la salida y voy manejando no voy no traje quien me llevara perdón por la interrupción entonces te decía se puso muy tenso se votó y que votan en contra de la convocatoria pero eran dos convocatorias porque era otra para el periodo del 22 y esa también la votaron en contra y ahí sí no tenía ningún argumento porque era obstaculizar la labor legislativa de la cámara que tiene que sustituir a esos cuatro consejeros entonces yo reclamí que la presidenta estaba actuando tan facciosamente votó en contra de que seccionáramos el 22 y hizo una intervención durísima yo con Laura no tengo ningún agravio personal es más le tengo simpatía en la parte personal no en la parte política y bueno pues no es cierto yo quedé por la salida ando norteado yo no he hecho ningún cambio bueno en fin eso fue lo que sucedió y entonces esa intervención la acabo de oír fíjate hace rato no la había yo oído francamente no me adorno pero me parece buena si es durísima pero está más que justificada porque son muy desvergonzados tienen un cinismo increíble los legisladores y legisladoras de la oposición y ahora en donde estamos parados en donde se está parado en el de chantajes y de hipocresías diputado bueno yo creo que estamos pues en un punto muy intenso muy delicado de de permíteme 36.3 de temperatura tengan para que aprendan como dice el compañero presidente gracias este es que voy entrando a la cámara y me tomaron la temperatura entonces este estamos parados en un polvorino está la crisis económica está la pandemia todavía está la situación muy tensa están intrigando y por si eso no fuera suficiente viene la renovación de la totalidad de los 500 diputados y diputadas este el próximo año en 2021 entonces ya están los bloques constituidos como bien lo dices en la permanente se vio muy claro el PRI los pañaguados movimiento pañaguado y forever 21 antes PRD articulados en un solo bloque y por otro lado nosotros el verde el pez morena y pete la verdad sabes que están muy definidos los campos como dice el compañero presidente liberales y conservadores y este pues hay una diferencia que es la gran diferencia dirán no esas pero el pueblo nos apoya dirán lo que quieran pero tenemos el apoyo de de popular y eso esa va a ser la gran la gran diferencia ayer tuve una reunión muy importante nomás te voy a dejar ahí picado como se dice popularmente y salió una idea genial no la puedo comunicar todavía pero te aseguro que con esa iniciativa vamos a hacer pedazos a la oposición pedazos o sea vamos a ganar pero de manera verdaderamente avasalladora no tengo la menor duda porque es una demanda muy sentida del pueblo es además una posición correcta es un tema que hemos estado trabajando nosotros no hay ninguna demagogia ni retórica pues yo creo que ellos se están calculando mal porque ellos no tienen agenda no tienen moral no tienen principios no tienen nada son yo insisto con el PRI con el PAN a lo mejor van aliados por primera en su historia han bocado el 90% de las cosas juntos en el congreso mexicano desde Salinas y el 100% de las cosas contrarias al interés del pueblo pero electoralmente son como un matrimonio mal avenido se pelean electoralmente y luego se juntan en la cama legislativa todo el tiempo ¿no? yo creo que ahora inclusive están frente a la posibilidad de por primera vez veamos una coalición PAN PRI electoral y eso va a hacer pues que el pueblo todavía abra más los ojos y le quede muy claro cómo están las cosas ¿no? imagínate en ese en ese terreno estamos parados imagínate tú el PRIAN oficial quiero abusar de tu de tu confianza y de tu generosidad pero quiero antes de que te vayas dos cosas que me des tu opinión acerca de este viaje por el que intentan torpedear al presidente a Estados Unidos ahora resulta pues que no que no debe ir a Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que le conviene a México y a los mexicanos desde mi perspectiva me parece muy hipócrita pero dame tu opinión muy hipócrita porque primero decían que no habla de inglés que nadie lo respetaba que no quería salir que a ver cuándo salía y ahora que decide salir ahora están diciendo que por qué sale que cómo se le ocurre que va a apoyar a Trump y quieren inclusive equipararlo a la visita que Trump hizo a México cuando Peña estaba en la presidencia pues hay un mar de distancia el Trump que vino era nada menos que candidato no era el presidente de los Estados Unidos mientras que muchas gracias me están regalando un café mientras que el el Trump con el que va a hablar el compañero presidente López Obrador pues es nada menos que el presidente de los Estados Unidos y además va al inicio del tratado y de comercio donde también estará Dios te incluido pero por otro lado efectivamente son además de hipócritas esquizofrénicos porque pues no dicen que no tiene ningún capital no dicen que está perdido no dicen que va en la verdad que no dicen que está muy mal pues entonces ¿qué les preocupa que vaya a Estados Unidos si su presencia no tiene mayor relevancia? La verdad es que la tiene es un estadista es un hombre probo y nos va a representar con la dignidad con la que nos representa él tiene muy claro lo ha dicho textual explícitamente que no va a permitir nunca que se le falte al respecto a la investidora presidencial que es un asunto no es un asunto de su persona sino que él representa al pueblo de México y lo representa con pasión con entrega con honestidad con compromiso así es que yo creo que es controvertida si es controvertida su visita pero creo que lo va a hacer muy bien y controvertida también la posición del presidente los partidos políticos dejen de percibir el 50% por lo menos dice del dinero de todos los mexicanos con eso quiero que cerremos con ese tema diputado el presidente lo dijo en la mañanera yo te acuerdas que esto lo comentamos y nos asustamos porque inclusive hacia el 60% nada más con el detalle que ha sido la diferencia con Morena un día que se entregue de manera equitativa a todos los partidos y fuerzas políticas esa es la única diferencia pero nosotros vamos hasta por el 60% vale pues diputado te agradezco mucho por el tiempo y por tomarnos la llamada te mando un abrazo ándale hasta luego éxito el diputado Gerardo Fernández Noroña entrando a la cámara de diputados en estos momentos hablando con nosotros sin censura y mi querido Toño